Seré vuestro jefe, pero quiero ser claro, cuando yo ordene, obedeceréis. Solo espero lealtad y fidelidad. Si queréis luchar, estad preparados para todo sacrificio, también para dar la vida. Hago el juramento delante de todos, aquí, en Font Cloth, de que volveré muerto o victorioso. ¡Jurar que me seguiréis hasta el final! Fieles unos a otros. Fieles unos a otros. ¡Por Dios! ¡Y para el rey! ¡Por el rey! ¡Viva el rey!